Música Música ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Estás buscando algo especial? Sí, es una cadena de cadena ¿Cadena? Sí ¿Sabes? ¿Colera, gato? ¡Colera! 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 ¡Tengo aquí! ¡Voy a la chica! ¡Vamos! Tenemos tres cosas, $18, $20, $24 Tenemos esta, la cadena de cadena de cuatro. Tenemos la red cubana... ¿Quieres algo en el esquino? No es verdad, estoy buscando algo que me gusta. ¿Los son reales? Este es steel, pero no cambia el color, puedes tomar un baño o agua. ¿Cuánto es este? Este es $60. ¿Quieres probar? Ok, gracias. Adiós. Adiós, adiós. Podemos dar esta cuenta. Adiós. 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 La Locker. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguna tienda que está buscando? ¿Necesitas ayuda? Necesitas ayuda para encontrar una tienda? Champs, está aquí en la derecha. Tienes Champs, Full Locker y Puma. Gracias. Necesitas la tienda? Sí, gracias. ¿Dónde estás? Jamaica. Jamaica. ¿Quieres ir a Orlando? Porque tenemos un muy buen paquete para ir a Orlando. Te voy a mostrar. Te ofremos tres días y dos noches. Tres días y dos noches para cuatro personas. En Orlando solo $1.99. El precio no es por persona por noche. Es para todo el estado. Voy a ir a Nueva York, brevemente. ¿Qué es Nueva York? Nueva York? Sí. Tenemos todas estas destinos. Los próximos a Nueva York serán los Huayas Mountains. O Williamsburg, que está en Virginia. Pero no tenemos nada en Nueva York hasta ahora. Con este paquete, puedes usarlo en todas estas ciudades. Las Vegas, New Orleans. No. 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 En Orlando, tenemos un muy agradable resort. It's called The Panthers. Ok. Ok. So, are you staying in a hotel? Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Tom will figure. This is the largest mall in Fort Lauderdale. In Florida, I think. I think I will just talk to you. I think I need to do some research on this mall. This is the largest mall in Fort Lauderdale. This is just amazing. This is the largest mall in Fort Lauderdale. This is the largest mall in Fort Lauderdale. This is the largest mall in Fort Lauderdale. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Clark's tour El final flujen En lujen contersig y aparte de desplazarnos El corriendo ¿Qué es lo que quieres para alguien? Ok, entonces, por $0.00 Necesito el primer nombre, el último nombre, el número y el email Double points today, $1 por $0.00 Cuando te pones $200, te pones $20.00 ¿Ustedes necesitas cualquier claraulet? ¿Qué necesitas aquí? First name, last name, for number and email Let's go For number and email Lot websites For number and mail sa What number and mail sa Bu石 así OK zwró So Lo 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 Hola chicos, bienvenidos a Turing Jamaica Entertainment YouTube Channel. We are taking you places. Remember to like share comment and subscribe if you haven't done so. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Excuse me? Massage. Massage? Yes. How much for the massage? 30 minutes, 36. Turing me 36 dollars? Yes. When I'm coming back. No, no, no busy. When I'm coming back. Okay. Alright. 36? Yes. For 30 minutes? Huh? 30 minutes? Yes, 30 minutes. Yeah. Alright, I'll show you back. Yes, sir. Yeah, I'll show you back. Yes, sir. Yes, sir. I'm the new owner of the restaurant. It's very good. I'm the owner of the restaurant. And you can go to Thailand. ¡Suscríbete! 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 So we have one, two, three, four, five, yeah, restaurant. So here we go. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Tú sabes lo que está pasando? Sí, es como... ¡Oh, me encanta! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ole! ¿Cuánto para esto? Tienes que comprar por ti o por qué? Este es $1,000 ¿Para una $1? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás de Jamaica? Oh, bienvenido. Hola. Me encanta Jamaica. Ok, ¿sí? Sí. Este tiene cámara 4K, batería 1 a 1, tiene sensor. Dentro hay combo. ¿Qué es el combo? Control, 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 protección, batería, control y cable. Este es muy bonito, pero es mejor. O puedes cambiar este para este, lo que quieras. Este es un trabajo profesional. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Si te cuesta, te cuesta. O cuando te cuesta en la piscina. ¿Qué te cuesta? ¿Cuánto? Si te cuesta, te cuesta. Este es un VR. Cuando te cuesta, puedes ver el tiempo como tú dentro de la cámara. ¿Sabes? ¿Esto puede funcionar? ¿Esto puede funcionar en el drone? Si te cuesta en la piscina. Si te cuesta en la piscina. Porque este es un VR profesional. Entonces... ¿Quieres solo los ojos o los drones? ¿Inside hay un combo? ¿Qué es el combo? ¿Drones, control, control? Sí. Yo voy a volver aquí. Definitivamente. ¡Tienes que esto! Este es profesional. Es bien como este. ¿Qué es esto? Porque en este caso el control es con el batería pero en este caso el control es con el 4K USB es un profesional drone en el 4K el drone va a seguir o por cosas por ejemplo, bicicletas o por lo que quieras este tiene 6 metros 3 metros y en este caso el motor está 1012 este es por dentro este es por dentro este es por dentro No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.